Se ha habido goles entre Nastic y Cádiz, el empate del líder Que sacaría un punto Después de que se adelantara en el marcador el conjunto catalán, el tanto de John Pérez Bolo Últimamente viendo puerta con facilidad Una de sus mejores características, el remate de cabeza Y otro que también está marcando goles recientemente es Abraham Paz Central, que marcaba un golazo de cabeza la pasada semana Son tres partidos seguidos ya los que lleva marcando